Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuentan una historia que es un poco chiste, de un tal Manolo que vivía en una casa bonita en el campo y en una ocasión anunciaron grandes inundaciones en la zona que vivía Manolo y aconsejaron a los habitantes que desalojaran cuanto antes. Al poco tiempo, unos del Cuerpo de Protección Civil y Emergencias pasaron por allí y le dijeron, Manolo, recóge lo imprescindible, mételo en una mochila y vente con nosotros. Pero Manolo dijo que se había encomendado a San Pedro, así que nada le iba a pasar. Ellos insistieron y Manolo insistió, me he encomendado a San Pablo, así que no os preocupéis por mí y yo de aquí no me muevo. Luego, cuando el cielo ya estaba de color gris plomizo y caían las primeras gotas, pasó un vecino y le dijo, Manolo, súbete al coche. Y Manolo, no te preocupes que me he encomendado a San Pedro. Y el vecino le dijo, bueno, muy bien, pero súbete al coche. Pero Manolo no subió al coche. Luego ya empezó a llover fuerte y ya cuando había grandes charcos y la cosa pues tenía muy mala pinta, pasaron los de la Guardia Civil. Manolo, que eres el último, vamos, que esto se pone feo. Y Manolo, que no, que me he encomendado a San Pedro. Y ahí se quedó. El agua empezó a subir y ya llegó un momento en que todo aquello era un gran lago y llegaron incluso los del salvamento de la Cruz Roja en una lancha. Manolo, que te vas a ahogar. Y Manolo, desde el piso superior de la casa, gritaba asomado a una ventana. Nada me va a pasar, que me he encomendado a San Pedro. No os preocupéis. Adiós. Por último, Manolo ya estaba sentado en el tejado de su casa, rodeado de agua. Y llegó el ejército en un helicóptero y le echaron una escalera. Y bueno, y Manolo, y gritaron, Manolo, tu última oportunidad, sube. Y Manolo, no, que me, que San Pedro me protege. El caso es que al final Manolo se ahogó. Y como Manolo era buena persona, a pesar o además de terco, llegó al cielo. Y cuando vio a San Pedro en la puerta del cielo, gritando desde lejos, dijo, hombre, San Pedro, contigo quería hablar yo, que te he estado pidiendo ayuda con insistencia y no me has hecho ni caso. ¿Cómo que no te he hecho caso? Respondió San Pedro un poco enfadado. Pero si te he enviado a los de protección civil, a un vecino, a la guardia civil, a los de salvamento y al ejército. Y tú, ni caso. Y así es como acaba pues esta historieta. Mira, Dios siempre está cerca de ti. Dios te ayuda. Dios te da fuerzas, ánimos, y quiere liberarte, y de hecho lo hace, de tantos peligros. Y Dios puede hacer esto de muchas maneras. Lo puede hacer con milagros espectaculares. Podría haber rescatado a Manolo pues enviando, ¿no? Enviando un ejército de ángeles para que lo llevaran en volandas hasta la cima de un monte o a otro lugar seguro. Pero normalmente ese no es el modo de actuar de Dios. Hace un par de días celebramos la fiesta del Corpus Cristo. La fiesta para adorar a Dios escondido bajo la apariencia de pan. Lo más sublime, lo más grande, tú Jesús, que te escondes bajo la apariencia más humilde. Y Dios escondido actúa con esta misma lógica. Una lógica que es divina. Actúa a través de los acontecimientos ordinarios. Acude en mi ayuda por medio de personas que tengo cerca o muy cerca. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, tú Jesús. Te has encarnado, te has hecho hombre. Has asumido nuestra naturaleza y nos hablas en un idioma que podemos entender. Nos explicas los misterios, los grandes misterios de Dios con palabras humanas, con ejemplos de cosas y actividades muy comunes, muy normales, muy humanas. Y también tantas veces nos ayudas, nos sacas adelante de un modo muy normal, muy humano. Por medio de mis semejantes, con los que comparto penas, alegrías, afanes, intereses, aficiones. ¿Es todo tan maravillosamente normal? ¿Es todo tan humano y a la vez tan divino? Así hace las cosas Dios. Erasmo de Rotterdam, un pensador humanista del siglo XVI, decía, hablando un poco de la amistad, que la conversación es medicina para un ánimo apesadumbrado. La conversación en un ambiente de amistad, de confianza, me da descanso, me da alivio. Comprendo que no estoy solo. Hace la carga más ligera. Incluso las alegrías, para que sean más planas, más plenas, han de ser compartidas. Necesito de los demás. Los demás son medicina para mi ánimo a veces apesadumbrado. Dice el actual prelado de Lopus Dei, en una carta, que la amistad es un diálogo, en el que damos y recibimos luz, en el que surgen proyectos, en un mutuo abrirse horizontes, en el que nos alegramos por lo bueno y nos apoyamos en lo difícil, en el que lo pasamos bien, porque Dios nos quiere contentos. Qué importante es tener a los demás, poder hablar, compartir. El acompañamiento espiritual, la dirección espiritual, es también descanso para el alma. Tantas veces en los cursos prematrimoniales se habla, y mucho, de la importancia de la comunicación en el matrimonio. Los que estáis casados hace poco o mucho tiempo, ¿qué tal vais de comunicación? ¿Qué tal vais de conversación, que es ayuda mutua? A veces pensamos que el otro o la otra, que los demás deben adivinar mis deseos, mis necesidades, mis preocupaciones, y quizás es cierto. Y pensamos, hombre, si me quiere, sabría que tengo esta preocupación o tengo esta alegría. Pero no siempre es así. Así que no está de más que digamos lo que necesitamos, que contemos nuestras necesidades, nuestras desilusiones, y que escuchemos, que sepamos también escuchar las necesidades de los demás. Tú, Señor, has querido que esto sea así. Que el fundamento de nuestra vida sea el amor. Y para eso también necesitamos de los demás amar y ser amados. Y por eso, bueno, pues yo necesito a los demás y los demás necesitan de mí. Yo puedo ser tesoro para los demás y los demás pueden ser tesoros para mí. Yo puedo ser consuelo, ayuda y a veces cruz para los demás. Y los demás para mí también. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice, así pues, todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Tus palabras, Jesús, nos marcan un camino, un modo de descubrir las necesidades de los demás, una receta. Piensa que te gustaría que los demás te dieran a ti y procura tú darlo a los demás. Y déjate ayudar. Déjate ayudar. Déjate querer por las personas que están a tu alrededor. Déjate ayudar también en la dirección espiritual. No seas como Manolo. No seas como Manolo. Y le pedimos a la Virgen que nos acompañe, porque es la mejor compañía en este camino de la vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.